Hablando de nuevas tecnologías, hoy en Descubre con la UMH queremos que conozcan qué significa el término posverdad, que está muy ligado a Internet y a las redes sociales. Un experto de la UMH nos explica qué es y cómo nos afecta. La posverdad es un relato de la realidad que no se corresponde con hechos probados, sino que apela a las emociones, creencias o deseos de la gente para modelar la opinión pública. Es decir, que deja la verdad demostrable a un lado y se centra en la idea falaz de que algo que podría ser verdad es más importante que la propia verdad. Por tanto, podemos decir que la posverdad es una mentira emotiva. El auge de los dispositivos móviles, las redes sociales e Internet ha generado cambios en los hábitos de la población a la hora de informarse. La sobreabundancia de información provoca un menor nivel de profundidad en los contenidos y, a su vez, una menor comprensión. En este contexto, los medios compiten por la audiencia queriendo ser los primeros en publicar y haciendo uso de titulares sensacionalistas. Todo ello fomenta que la posverdad se asiente en la sociedad, llevando a personas a comunicarse con quienes ya piensan como ellos, de modo que comparten sus propias creencias sin importar si la noticia que difunden es o no falsa. La posverdad se percibe con facilidad en terrenos como la política o la economía, pero también afecta peligrosamente a muchas ramas del conocimiento científico, con movimientos como el de los antivacunas o los negacionistas de la evolución o el cambio climático. La innovación en periodismo emerge como esperanza en la lucha contra la posverdad, aportando valor añadido a los usuarios y dejando a un lado la inmediatez y el sensacionalismo.